¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Peticionar al gobierno. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Nombre una rama o parte del gobierno. Poder legislativo. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que DC, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia deben contestar que el DC no es estado, y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Demócrata y republicano? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? Cuando celebramos el Día de la Independencia. El 4 de julio. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Peticionar al gobierno. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Nombre una rama o parte del gobierno. Poder legislativo. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que D.C., o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia deben contestar que el D.C. no es estado, y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? El 15 de abril. ¿Cuál fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos Proclamación de la emancipación Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? El puerto de Nueva York ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? Cuando celebramos el Día de la Independencia El 4 de julio ¿Por qué hay una estrella por el Javoirные? ¿Por qué hay una estrella población? ¿Por quéieran le hunch frågar衣 sin Scotia? ¿Por qué hay una estrella por cada vez? El roll número 100 en la planta de lacially